Durante su visita a la parroquia Pifo, a pocos minutos al oriente de Quito, el presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que solicitó toda la información vinculada al caso Panama Papers. Como gobierno, si nos interesa esa información, y si vamos a pedir y obtener toda la información, no conozco detalles técnicos, normalmente se requieren softwares para detectar todos los datos que tienen que ver con Ecuador. Entonces, no sé cuál sea el organismo más adecuado, sino la unidad de lavados de activos, Secretaría de la Ciudad de Inteligencia, estamos evaluando todo aquello, quien tiene la capacidad técnica, para revisar sistemáticamente esos datos, y vamos a ver quién es quién. Vamos a ver si aparece Galo Chiriboga comprando una casa, un fideicomiso en Panamá en el año 99, o si aparecen ciertos banqueros con centenas de millones de dólares en empresas fantasmas para evadir impuestos. Vamos a ver quién es quién. En el conversatorio con periodistas, el director del Servicio de Rentas Internas dio a conocer que, de acuerdo a la información difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Ecuador está entre los países con más intermediarios que realizaban trámites con la firma panameña Mossack Fonseca. Ecuador está noveno en el ranking de los intermediarios, son más de 300 empresas que se han utilizado como instrumentales para operaciones con ecuatorianos. Eso no lo ha dicho la prensa, ¿no? Eso no lo ha dicho. Ha dicho la casa que se compró el fiscal en el año 1999, una casa, hay un fideicomiso. Mucho antes de ser funcionado público, pero no dice cuánto, 300. Más de 300 empresas, está en el ranking como número 9 de los países. Es decir, son de los... De los países que tienen más intermediarios involucrados. Pero a nivel latinoamericano o mundial. No, a nivel mundial. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Vamos a ver quién es quién. Los que tanto hablan de inversión, de amar a la patria, vamos a ver dónde tienen su dinero. Vamos a ver si pagan impuestos o no. El jefe de Estado aseguró que esto refleja cómo se buscó sacar deliberadamente dinero del país para evadir obligaciones tributarias. Eso significa, señores, que nos han sacado capitales por todos lados, que tienen estas empresas fantasmas para evadir impuestos. Vamos a sistemáticamente analizar más de 10 millones de datos, porque eso es lo que hay.